Lo sé, lo sé y sé perfectamente cómo te sientes Y sé que es muy frustrante querer estar con una persona Y saber que no puedes estar con una persona Porque hay una parte que es que es imposible Pero bueno, yo quiero que me cuentes, yo quiero que te desahogues, yo quiero que me digas Yo sé que este tipo de cosas no las puedes hablar con nadie más O no las quieres hablar con nadie más Pero yo estoy segura de que vas a ser feliz Y esto es una etapa, estoy segura Cómo suena un corazón cuando se rompe Cómo se cura una herida que no sana Si todo a mi alrededor tiene tu nombre Pero si no estás conmigo no veo nada Quisiera marcharme lejos pero dónde Vaya donde vaya el pasado me llama Yo te pienso justo cuando el sol se esconde Despertaré pero no estarás mañana Qué difícil recordarnos sin que duela, eh Qué fácil te has olvidado de mi cara Yo no olvidaré la tuya aunque me muera Porque tengo tatuadas las veces que me mirabas Esto no es una canción de las de siempre Porque esto que siento no lo sentí nunca Aposté pensando que era diferente y ahora el dolor que me has hecho me lo llevaré a la tumba A ti que te daba miedo que me fuera y a la primera que puedes mira cómo reaccionas Yo que siempre me he quedado cada vez que tus demonios me atacaban cada vez que estaba sola Me abrazaba cuando no lo merecía solo porque en ese instante sé que lo necesitabas Así cuando se acabó todo fui yo quien no lo entendía y quise tener ese abrazo pero tú aquí ya no estabas Cómo duele pensarte y no verte Cómo duele saber que no vuelves más Juro que creí que seríamos nosotros Nunca me he tan fuerte y acabé tan roto No dejo de imaginarte besando otra boca Pensando que ahora es otro el que te toca No paro de escucharte en cada nota Está en la copa en cada gota Te escribo con el alma rota y me da igual si se nota Te hablarán de mí pero la gente se equivoca Te dirán que me ven con otras Pero sé que te veré a ti cuando les quite la ropa Tengo el corazón como una roca Como sale uno adelante cuando se siente un idiota Por haberlo dado todo en el camino Para acabar aceptando que el amor es la derrota Y no, nunca pensé que estuvieras loca Sé que los miedos te duelen y te agotan Pero nunca los tumbaste y ahora somos dos adictos Al recuerdo que nos queda porque ahora es lo que toca ¿Qué pasa con todo lo que un día hablamos? Con todos esos planes que teníamos Prometimos luchar sin importar cuánto costara Porque los dos sabemos cuánto perdíamos ¿Qué pasa con todos nuestros regalos, eh? Las cartas y todo lo que escribíamos ¿Por qué tenemos que aceptar perdernos? Si justamente tenernos es todo lo que queríamos Cuando estábamos bien era perfecto Todas las risas, los viajes, el sexo Nadie te lo hará como yo lo hacía Porque ninguno conoce tan bien como yo tu cuerpo Es hora de borrar nuestros recuerdos Todas las fotos, los vídeos, los textos Es increíble como una persona que te hizo tocar el cielo Puede arrojarte al infierno ¿Cómo duele pensarte y no verte? ¿Cómo duele saber que no vuelves más? Juro que creí que seríamos nosotros Nunca me tan fuerte y acabé tan roto ¿Cómo duele pensarte y no verte? ¿Cómo duele saber que no vuelves más? Juro que creí que seríamos nosotros Nunca me tan fuerte y acabé tan roto Nunca me tan fuerte y acabé tan roto NUZO ATRO Gracias por ver el video.